No estamos a nada de que arranque el kick-off de la NFL con un duelo que va a ser bastante interesante. Vamos a ver a los campeones, los jefes de Kansas City en contra de los tejanos de Houston. La presentación del coreback mejor pagado de toda la historia de la liga. ¿Cómo ven ahí? ¿Quién quiere dar la primera opinión de este partido? Bueno, pues yo quisiera mencionar ahí que también, bueno, también justamente va a ser los dos mejores porque acaba de firmar contrato de Sean Watson, un contrato también distinto a este contrato que hizo Mahomes de 500 millones. Pero bueno, son dos corebacks de los, bueno, históricamente mejor pagados hasta el momento. Y bueno, los jefes apuntando a una dinastía, eso dicen los expertos, eso parece que es el momento que tienen ahorita Andy Reid y sus jefes. Y un duelo muy interesante, pero bueno, Las Vegas da por favorito por nueve puntos a estos jefes que son favoritos para pelear la conferencia americana junto con los Ravens. En cuanto a, en teoría, si todo marcha bien, si no aparecen las lesiones en Mahomes y la Mar Jackson, esos dos equipos son los que más reflectores acaparan para la conferencia americana y también en toda la liga. Entonces, pues ahorita hablamos del pick, pero duelo muy interesante con el que abrimos este jueves, la semana uno de NFL. Así es, Ivana, una de las víctimas que tuvo Kansas City en su rumbo al Super Bowl, uno de esos equipos que se le puso arriba por bastantes puntos y al final del partido se vio un regreso espectacular de Kansas City, como fue en todos los partidos de playoff y como fue igual en el mismo Super Bowl. Va a ser un juego llamativo, interesante y sí, como mencionas, casi 10, bueno, en algunos lugares hasta 10 puntos, casi 10 puntos ahorita Kansas City. No lo veo tan separado yo en el papel, la verdad es que creo que si nos vamos al partido inmediato que es este de playoff, los Houston Texans dejaron de hacer muchas cosas, como que les empezó a ganar el pánico cuando se les empezaron a acercar. Uno de esos errores fue ese intento del engaño en cuarta oportunidad que pocos lo vimos venir y realmente no sirvió de nada más que para darle todavía más motivación a Kansas City. Y bueno, lo que vimos, yo también me iría al año pasado, pero al principio de temporada, Houston también empezó la temporada contra un equipo muy difícil que eran los Santos de Nueva Orleans y les dieron muy buena pelea. Al final se llevó la derrota, pero sí empezaron muy bien. Hay que, bueno, aquí tú nos podrás decir mejor Dubá, pero por ejemplo en el lado ofensivo se pierde de Andre Hopkins los Texans, pero pues el comité de receptores que tiene de Sean Watson no es nada malo. La verdad es que Branding Cooks, Will Fuller, Kenny Stills, inclusive Randall Cobb, pues son cuatro receptores que son sólidos, no espectaculares, pero sí sólidos y le pueden ayudar bastante ahí. Así es, comparto completamente. Creo que sí es dolorosa la partida de Andre Hopkins, del top tres de los receptores de la liga, que se fue a los Cardinals. Pero sí está Will Fuller, que mientras el único problema que tiene o el asterisco que podríamos poner en la Will Fuller son las lesiones, que nunca ha podido terminar una temporada completa. Lo mismo Branding Cooks, ¿no? Lo mismo Branding Cooks, que ya trae un problema ahí de conmociones. Pero bueno, también adquirieron en el ataque terrestre, van a estar reforzados por David Johnson, que fue ya un MVP hace dos temporadas. Entonces, si él retoma esa potencia y esa fuerza, puede ser algo interesante para tratar ahí de quitar un poco de presión a DeSean Watson. Creo que va a ser un juego interesante, va a ser de puntos, pero al final el poderío de Mahomes y esa ofensiva se va a imponer. Y esa línea va a andar ahí peligrando, pero es una línea que está, considero que es apropiada más o menos por la cantidad. Podría ser unos 10 puntos de diferencia al final, pero creo que va a ser un gran juego. Y bueno, aquí no creo que dividamos pick el coach máximo sin un servidor. Creo que nos vamos a quedar con los chips, obviamente, que van a estar peleando por llegar de nuevo a ese Super Bowl. Sí, así es. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también lo va a ganar el juego inaugural Kansas City. Yo sí creo que va a ser un poquito más cerrado que esos 10 puntos. Tal vez unos entre 4 y 6. Sí creo que va a ganar Kansas City. Ahí hay una cosa que debemos tomar en cuenta es que para esta temporada no hubo ningún encuentro de pretemporada. Entonces, definitivamente no vamos a ver los equipos a punto. Les va a tomar unas dos o tres semanas quizá en que empiecen con el ritmo. Aunque bueno, también aquí el antecedente es el fútbol americano colegial. Que los equipos de colegial no tienen en sí duelos de pretemporada. Llegan aceitaditos al primer juego de temporada regular. Solamente tienen sus juegos de práctica, de calificación y demás. Pero sin enfrentar a otros rivales hasta que empieza la temporada regular. Si me permites la interrupción. También reforzando tu punto. Creo que también la parte de los rosters. La gran mayoría de los equipos se quedaron con los conocidos. No va a haber muchas sorpresas en cuanto a novatos o agentes libres. De estos que no son seleccionados en el draft. O sea, son realmente muy pocos. Se van a ir, digamos, a la segura. Y también para los equipos contrarios. Pues va a ser muy difícil. Porque tomaban esta pretemporada. O inclusive algunos videos que se filtraban de las prácticas. Que este año por la misma situación no ha estado todo cerrado. Entonces no hay manera más que irte al año pasado a checar lo que hicieron. Entonces, bueno, ese es yo creo que un punto importante en estas dos o tres semanas de inicio de temporada. Y pues igual ahí como siempre lo comentan, ¿no? La semana uno pues también es complicada. Porque no sabemos cómo van a llegar los equipos. Puede haber algunas variaciones. Y bueno, pues ya para ir cerrando con este primer encuentro. Pues los jefes llegan prácticamente con el mismo equipo. Llegan con una buena línea ofensiva. Llevan también un buen corredor proveniente de LSU a su roster. Y en teoría, pues parece que la ofensiva va a seguir siendo bastante explosiva. La defensiva también se ve redondeada. Reforzaron la línea defensiva que era donde tenían algo de problemas. Y pues los Texans que pues sin duda van a depender, yo creo, todavía un poco más de Sean Watson. Ya se vio que es un líder, que es un tipo que lleva e impulsa a su equipo. Y pues también se esperará que la defensiva tenga nuevamente a JJ Watt, que de repente le cargan un poco la mano. Pero que tenga una temporada saludable y vuelva a hacer grandes cosas para Houston, ¿no? Gracias. Gracias.